¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ay, ¿qué vamos a hacer? ¿Dónde vamos a vivir? ¡Ay, luces! Media vida cuidándole las parrandas al viejo. 28 años viviendo en esa rastonera, y ahora resulta que no tienen derecho a nada. Tampoco nos están echando, ¿no? Necesito que desocupen de inmediato. Vengo a reclamar lo que me dejó mi papá. Voy a vender. ¡Eso es lo que es una vulgar bruja! Pues resuelto lo de la ocupación, ¿ahora cómo vas a pagar las deudas? No me vengan a decir que no saben que este astillero está embargado y que va a salir a remate. ¿Cómo? Se lo comieron, se lo bebieron. Parásitos. Era mi herencia. Asumimos todas las deudas hasta el último centavo. Su papá no está, pero estamos nosotros. ¿Y cómo van a pagar? Ya tenemos algunas ideas bastante serias para llegar al otro lado. Vamos a vender un riñón. Se acabó. Parecen tres mocosos ustedes. Van a jugar el torneo de microfútbol del barrio. Van a jugar, van a ganar y van a pagar lo que deben. Consiga a los jugadores que hacen falta y explíqueles a estos dos lo que es un maldito balón. Una pregunta así. A ver, ¿quién es Didi Nero? Me vive, me chonielo. Todas las tetillas. Tin, tin. Escúpalo. Lo único decente que se puede hacer es respetarle la última voluntad al maestro y cuidarle a la niña. Si aculillo no respírela, respírela, cucho. No, con mi cabello no se meta. Me meto con lo que me dé la gana. Anteco. Se llama Cacao Mendoza. 36 goles en 28 boteros. Una maravilla. ¡No se va! 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 Regresen vivos. Este hogar se respeta, carajo. Os lo hacemos respetar. Esta familia no abandona ninguno de sus miembros. Si algo abunda en esta casa es dignidad, carajo. Martina, usted no está sola. No la vamos a hacer quedar mal. Los ajenos somos nosotros. Esto está listo. Esta batalla está por comenzar. Estoy loco de la emoción.